Sí, ¿cómo están? Señores, yo acabo de ver en CNN una noticia que en el titular dice compra de miedo. Se da la traducción, realmente. Nadie compra de miedo, compra por miedo. Dice que esos titulares cuando lo ponen así, señores, vamos a darle un poquito de redacción a esos periodistas internacionales para que no pongan compra de pánico. Nadie está comprando pánico. Compran por pánico, por miedo, por temor. En el caso de la pandemia, en China, que se está desatando otra vez. Es decir que los periodistas de CNN o los redactores que hacen el trabajo de los titulares en la tituladora, por favor, que escriban bien, compra por pánico. No compra de pánico. Nadie compra el miedo. Compra por miedo. Es cuanto, señores. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse en mi canal. Hasta el próximo video donde seguiré criticando y dialogando muchas cosas. Es cuanto.